Gohan, voy a pelear a tu lado, este es un sueño hecho realidad para mi Gohan, tu no lo sabes pero yo te admiro mucho, soy tu fans, soy tu fans Gohan Hola y bienvenidos habitantes del planeta gamer a este nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 que como siempre llega gracias a todos y cada uno de ustedes Gracias a los likes, gracias al apoyo que dejaron en el video anterior y ya lo saben que entre mas likes consiga este video Mas pronto sale el siguiente de Dragon Ball así que no se olviden de dejar su like que es totalmente gratuito ¿Ya se dieron cuenta quien esta allá atrás? Si, 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 así es, es la chica esa loca que siempre me anda acosando cuando voy pasando por aquí Vean, vean, voy a pasar muy disimuladamente, muy muy disimuladamente, voy a hacer como que voy a seducir a Sumutoko Que nombre tan bonito te pusieron tus papis eh, voy a hacer como que la voy a seducir a ella así de Hola Sumutoko, que sexy te ves el día de hoy haciendo ejercicio eh Y justo cuando me vaya rimando ¡Ahí viene, mírala! ¡Oh! Tienes un aspecto, eh, sí, ya, sí, ya sé, ya sé lo que me vas a decir, siempre me dicen lo mismo Esta chica siempre me anda acosando, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ya, continuamos en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior en donde terminamos la saga de Cell Si, según yo la terminamos, porque el último recuerdo que tengo es Cell muriendo, sucumbiendo ante el poder del Kamehameha Padre ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Esperen, esperen, un detalle importante No, no hay misiones en el nido del tiempo, tengo que venir acá ¡Ja, ja! ¡Porque acá está la Suprema Kaiosama! ¡Pobrecita! ¡Se me olvidó! Lleva como una semana o quién sabe cuánto tiempo lleva aquí esperándome ¡Perdóneme, Suprema Kaiosama! Es que, usted sabe, andaba haciéndome más poderoso, consiguiendo el Golden Ya soy Golden Epsilon, soy el emperador del universo ¡Hay muchas cosas que contarles! A ver, vamos a hablar con ella, a ver qué es lo que nos dice ¡Hola de nuevo! ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue en la grieta temporal? Seguro que fue un poco chocante Como puedes imaginar, como estas misiones son bastante peligrosas, normalmente mandamos a un grupo Disculpa que no te lo dijera antes, pero lo hiciste genial ¡Ah! A por la siguiente, no sabemos cómo, pero mientras lidiabas con esa grieta, apareció otra ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresión! No sabemos cómo ¿Cómo te encargaste de aquella sin problemas? Como te encargaste de aquella sin problemas, me gustaría pedirte que también te encargues de esta ¿Bien? Adelante, en la grieta temporal, pero no estés tanto tiempo esta vez ¿Tanto tiempo? Pero, pues, si yo no hice nada Pero, pues, si yo no hice nada A ver, tenemos que hacer esta, creo Bien, al parecer, esta vez se trata de derrotar a Tarles Misiones expertas tutorial 2 Derrotar a Tarles, pero ¿por qué dice tutorial 2? No me gusta esto de los tutoriales, ¿saben? Es mucho texto Si veo que hay mucho texto y mucho relajo y mucho que leer Eh... Voy a hacer cortes en el video como lo hice en la anterior En las misiones expertas, los jefes usarán ataques No verás que no verás en las misiones, bla, bla, bla Ok, eso ya me lo explicaron ¡Wow! ¿Qué está haciendo este mono? ¡Se puso loco! ¡Ah, carajo! ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy encerrado en una piedrita! ¡Alguien que me salve! ¿Qué? ¿Ahora dónde me van a mandar? ¿Otra vez a pelear contra mí mismo? ¿No? ¿Dónde estoy? ¡Ah! A pelear contra un Saiyaman ¡Ah! Bueno, entonces sí puedo Siempre habrá enemigos esperándote Cuando te mandan a otra dimensión Deberías vencer al enemigo antes de poder continuar Ok, lo bueno es que esta vez es un Saiyaman Así que... ¡Ah, que la fregada! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Listo! Ya no hay más, ¿no? Ahora sí puedo regresar Tengo que llegar hacia esta puerta Cuando no te queden enemigos, bla, bla, bla ¡Ve a la puertita! ¡Oh! Ahora tengo que destruir estas cositas, ¿no? Ya destruí una Ah... Vamos por la otra Es que estoy haciendo que regresen mis compañeros Porque... ¡Listo! ¡Todavía están perdidos! Ok, tengo que destruir estas cosas Una más destruida ¡Listo! Están a salvo mis compañeros Ahora que... Ahora que destruiste los cristales Se desplomó el nivel de poder de tu enemigo Esta es tu oportunidad para acabarlo ¡Bien! Ahora sí puedo ir a pelear con Tarles, por fin ¡Ja, ja! Ahora sí Vamos, vamos a partírsela Vamos a partírsela ¡Uy! Está golpeando el señor Cosa que antes no hacía Pero no quiero que dure No, no quiero que dure demasiado, ¿saben? ¡Ya lo maté! ¡Lo maté! ¡Se acabó! ¡Bien hecho! Así termina la lección Bien Ok, esta no hubo... Esta no fue tan larga como la del chango La del mono ese Loco Sí había estado más canija Porque... Era... Tutorial tras tutorial Tras tutorial Aquí no fue la gran cosa Así que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque no me gusta entretenerme demasiado En tutoriales Ya terminé con la misión Suprema Kayosama Supongo que... Ahora... ¿Y la Suprema Kayosama? ¡Ah! ¡Vegueta! Oye, Vegetta ¿No has visto la Suprema Kayosama? Estaba aquí paradita Pero ya no la encuentro Ah, no, sí Aquí está Perdón, Vegetta Ya la encontré No te preocupes Vamos a hablar con ella ¿Qué onda, Suprema Kayosama? A ver ¿Has vuelto? Sabía que podías hacerlo Las dos grietas temporales Están muy debilitadas ¿Cómo que no ha cambiado nada? Claro que ha cambiado Y mucho Son más débiles Confía en mí Que sé de esto más que tú Ahora que has debilitado Estas grietas temporales Lo único que tengo que hacer Es cerrarlas Como ahora Son mucho más débiles Que antes Es casi seguro Que no provocarán mucho daño Por eso estoy tranquila Además Es un fastidio Aprovecha y enfrentate a ellas Todas las veces que quieras Es una buena forma De entrenar Cuando descubras ¿Qué es lo siguiente Sí, Trunks? Yo te acompaño No te agüites No se agüite Patrón No, de hecho ya no es el patrón Antes Él era el patrón Trunks Pero ahora no Ahora el patrón Es el viejito Y la Suprema Kayosama Ellos son los patrones Ahora Ahora simplemente Es como un compañero De trabajo para mí ¿No? Ya llegamos ¿Ahora qué? Esto es enorme Es verdaderamente tremendo Ah, gracias Gracias, Suprema Kayosama Uno que se ejercita ¿No? Ah, no No ha hablado de mí ¿No? ¿Qué sucede Kayosin del tiempo? Escuchen Escúchame con atención Toki Toki Puso un huevo Pero un tremendo huevote Así de grandote Órale Qué chido, ¿eh? ¿Tanto lío por un huevo? ¡Sí! ¡Un huevo de Toki Toki! ¿Do? ¡Do! ¿Por qué leí eso? ¿Por qué leí eso? ¡Ah! Esto amerita una celebración ¡Eh! Kayosin del tiempo ¿Esta es la emergencia Que mencionaste? Sí Tenemos que organizar Una gran fiesta Ok Me parece perverso Ya veo Pensé que se trataba De un cambio importante En la historia ¿No lo ves? Es que no lo entiendes Estás tan cabezón Que no te das cuenta Son muy buenas noticias Para nuestro mundo Para todos los mundos De la historia Ah, sí Ah, pues qué chido Ah, supongo que me olvidé De contarte Toki Toki Tiene poder Sobre el tiempo ¿Verdad? Sus huevos Contienen el tiempo De un universo Cuando se rompe Cuando se rompe el cascarón De un huevo Nace una nueva línea temporal Vaya Qué huevo enorme ¿No? Sí Qué huevote sabe tener Ese pájaro Así que debemos Preparar una fiesta Cocinaré algo delicioso Sí Unos huevos revueltos ¿Eh? Espera Espera un minuto ¿Podríamos hacer La fiesta más tarde? ¿Qué? ¿Eh? Pero Tengo que Pero tengo un delantal Nuevo y todo Y estoy seguro De que te queda genial Pero No tengo mucha hambre Y Ah, ¿no? Bueno En ese caso Uf Es que cocina bien gacho La suprema Kayosama Por eso Trunks no quiere Supongo que Tendremos que esperar A reunir a todos Tu compañero Aún no regresó Sí Espero que todo esté bien Podrías llamar Por teléfono De vez en cuando ¿Sabes? Eh Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que está soñando? Miren Otro cambio en la historia ¡Wow! Otro cambio en la historia Un traguito a mi té Para relajar la garganta ¿No? Para relajarla Porque Si he grabado ya Como tres videos El día de hoy Y está cansada Ustedes los ven En días diferentes Los videos Pero Yo grabo varios En un día Porque si no No los alcanzo a subir ¡Válgame! ¡Madre mía! ¡Es Broly! ¡Y Yanemba! ¡Me lleva el carajo! ¡Jejeje! ¡Excelente trabajo! ¿Pero qué carajos? ¿Esos eran Broly y Yanemba? ¿Y ahora ya le dieron su poder a... ¿A Mira? ¡Wow! Tienen la cosa esa que le absorbía el poder A los terrícolas para dárselo a Majin Buu Broly y Yanemba como guardaespaldas de Mira ¡Ja, ja, ja! Reunimos bastante Kili Torless Slug Y Cooler Están haciendo lo suyo Trajeron bastante más energía de da... De daño De la que esperaba ¿Energía de daño? Sí Me siento más fuerte que nunca Gracias a ti Pero ni siquiera abre la boca Entonces ¿Por qué de repente me siento ansioso? ¿Qué es ese poder extraño e inconmensurable? Porque alguien lo tiene Pero yo no O sea, está pensando, ¿no? Creo que está pensando Lo mismo con este Es mucho más fuerte que cuando lo capturamos Y ahora es aún más fuerte cuando Towa incrementó su poder Pero este no me asusta como los otros ¿Qué es ese poder? Mira ¡Mira! Deja de estar pensando tonterías ¡Llegó la hora! Podremos... Pondremos el plan en marcha ¡Sígueme! Debes estar impaciente, ¿verdad? ¡Ja, ja! Mira los Yanema y Broly Los dos más locos que existen Creo que nunca he visto villanos más locos que Yanema y Broly Ellos son los más locos con los que me haya topado Bueno ¿Y Hachiyak? Hachiyak también era muy loco, la verdad El androide número 13 Más o menos No mucho, pero sí más o menos ¡Fuera de mi camino! Combate de vida o muerte ¡Oh! Goku y Vegeta peleando ¡Wow! Ya llegamos a la saga De Majin Buu Y aparece Broly en este momento ¡Ay! Yo me encargo de Broly ¡Excelente! Por mí está perfecto A mí me gusta pelear contra Broly ¡Me gusta mucho pelear contra Broly, señores! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Bien! No hay problema por mí Por mí no hay problema en que se acabe la resistencia Si utiliza otro ataque rompedor Por mí está perfecto, ¿eh? Por mí estará excelente que utilice otro ataque rompedor ¡Bien! ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Cúbrete bien, Broly! Por lo menos Por lo menos deberías cubrirte mejor que eso Ni siquiera tuve la necesidad de transformarme En Golden Epsilon ¡Oh! Ya no le bajo vida ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí que ya no le puedo bajar vida? Ahora tengo que vencer a Vegeta o algo así A ver, ¿y si le voy a ayudar con Vegeta? No, a Vegeta ya tampoco se le baja la vida Entonces Me llevaré a Broly ¿Qué? ¿Mataron a Goku? Pero ¿Qué? ¿Pero qué carajo? Ya se echaron a Goku Creo que eso no debería haber pasado, ¿eh? Tengo el presentimiento De que eso no debió haber sucedido Entonces, ¿qué hago? No, sí Al parecer, sí Eso debió ocurrir Goku debió Haber sido derrotado Y ahora Vegeta contra Majin Buu Ah, esta debe ser la parte en la que se sacrifican, ¿no? Se sacrifican en vano Porque en realidad No le pasó No le pasó nada a Majin Buu Vamos, vamos Me lo reviento, me lo reviento Ahora sí Ya no tiene quien lo defienda Se muere con un ataque definitivo ¡Basta de esto! Adiós, ahora sigue Majin Buu Ahora me reviento a Majin Buu Ya sin Broly Que me preocupe No te preocupes, Vegeta Tú tranquilo Yo te voy a ayudar, ¿eh? Yo te voy a ayudar ¿Ah? ¿Ahora qué? ¡Oh! ¿Se hizo más grandote? ¿O es impresión mía? No Nada más Se hizo más poderoso Pero no más grandote No, no, no Eso nunca Que no se haga grandote Majin Buu, por favor Porque de por sí Cuesta trabajo bajar de la vida Y luego se hace grandote Peor aún Es peor todavía Vamos Me voy a transformar Porque... ¡Ah, carajo! Ni siquiera me dio chance de transformarme ¿Qué pasó Majin Buu? Yo no me llevo así contigo, ¿eh? Yo sí te dejaría que te transformaras La verdad Siendo sinceros Yo sí te lo permitiría No sé por qué Tú no me lo permites a mí ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Carajo! ¡Soy un dulce! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah, ya! Ya pasó Ya pasó el susto Ya pasó el susto De mi vida Lo matamos Lo matamos ¡Uh! Pero qué cantidad de vida Le estoy bajando ahorita, ¿eh? Ya con esto se debería morir No Pero con esto sí ¡Ah! No lo maté Espérate, Vegeta Yo lo voy a matar ¿A quién? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es inmortal Es inmortal el Majin Buu Y ahora soy un dulce ¡Me lleva! ¿Otra vez? ¿Otra vez tenía que ser un dulce? ¡Vámonos! Ya Ya, Majin Buu Ya te pasaste de listo, ¿eh? Te estás pasando de listo Demasiado Y no te voy a permitir Que le ganes a Vegeta No esta vez No esta vez Bien Sobrevivió Vegeta Bueno Se supone que debería haberse muerto Pero Sobrevivió Esta vez Rango B A lo mejor debí dejar que lo mataran ¿Quién sabe? Subimos al siguiente nivel ¡Excelente! ¿Ahora qué? Ah, no Es que aquí es donde se muere ¡Papá! Trunks Brumao Mamá o Taiset ni siro ¿Eh? Omae wa Kambou no kuro 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 Ver a Vegeta por primera vez en toda la historia de Dragon Ball que se abra o que demuestre sentimientos Kuro 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 De ser el hijo de mi padre De ser el hijo del papá Ver eso no me desanimará, al contrario En fin, gracias por todo tu trabajo Descansa un poco y háblame cuando estés listo Sí, yo te echo un fonazo, mi Trunks Te echo un Whatsapp, te mando un Whatsapp Nos ponemos de acuerdo Y ya vemos como hacemos la fiesta del Toki Toki Para hacer de comer tú y yo, porque la Suprema Kayosama La verdad cocina de regacho No sabe, no sabe cocinar Así que ahí nos ponemos en contacto Y vemos si compramos unas pizzas O un Kentucky No, un Kentucky Sí, un pollo Kentucky Es lo que nos tenemos que llevar Pollo Kentucky Ahora hay dos cosas que hacer, a ver, aquí hay una Y acá hay otra Aquí hay una Y acá hay otra, a ver, vamos a hacer la de Trunks Primero Dice, parece que alguien encontró Otro pergamino con un cambio en la historia Al parecer son incansables ¿Vas a participar en otra patrulla Del tiempo? Sí, voy a participar Ya después voy a ver qué es lo que quiere La Suprema Kayosama Que se me hace raro Que haya dos historias al mismo tiempo O a lo mejor La Suprema Kayosama nada más quiere que le ayude con lo del huevo De Toki Toki A lo mejor A lo mejor esa es otra cosa, ¿saben? Una tiene que ver con el huevo Y otra es la saga de Majin Buu Probablemente Mira este pergamino Este cambio en la historia es claramente El peor que encontramos hasta ahora Majin Buu ya era muy peligroso antes Pero ahora es aún más fuerte Y deberías tener cuidado con Mira Yo seguiré a Mira desde otro ángulo O tú concéntrate en Majin Buu A ver, nada más aclárenme una cosa ¿Es el Majin Buu gordito? ¿El alto? ¿O el chaparrito? Tengo que estar informado de todo Para saber a qué le voy a tirar, ¿no? No me puedo meter con Sansón a las patadas Tengo que... Tengo que saber contra quién voy a pelear ¿Cuál de todos los Majin Buu es? ¿Saben que hubiera estado épico? Que hubiera... Oh, que es el alto Hubieran metido a Majin Buu En todas sus formas Cuando absorbe a... A Gotenks Cuando absorbe a Picoro Cuando absorbe a Gohan Hubiera sido épico Que lo hubieran metido en todas sus formas La verdad A mí me hubiera fascinado eso Uh, ya estoy aquí señores No se asusten No se me achusten No se me achusten Que ya llegó el sinvergüenza de Exilon Para partirle el hocico A este Majin Buu A este Majin Buu ¡Ah, que la bregada! No puedes... ¿Pero por qué empieza a pegar hacia abajo? Me caga que me pongan a pelear contra otros monos Y que en vez de ayudar Se la pasen estorbando todo el rato ¡Dejen! ¡No lo mato! Ustedes quédense ahí viendo No los necesito, de verdad No los ocupo Lárguense de aquí Y dejen que yo me encargue de todo Yo me encargo de todo ¿Ven? ¿Ven? ¡Facilísimo! ¡Ah, que hay! ¿Quién me pegó? ¿Quién fue ese que me pegó? Bien, lo mandamos a volar Definitivo Y ya se murió ¿Ven? ¡Yo me encargo! Si no me lo mueven del lugar Si no me lo mueven del lugar Todo resulta bien y excelente Terminamos la misión Rango Z Vaya ¿Para variar? ¡Para variar! Ya era hora de que me dieran un rango Z En una misión del modo historia Porque normalmente les meto una paliza Y no me lo dan Alguien me dijo en los comentarios Que tiene mucho que ver Que si haces muchos agarres Aumentas la probabilidad de que te den el rango Z No estoy seguro Igual tengo que probarlo Tendría que probarlo En una misión En la que nunca me he dado rango Z Partiéndoles el hocico Y agarrarlos A ver si eso es cierto ¡El poder de Goku renace! Pero si este es Gohan ¿Cómo que el poder de Goku? ¡Gohan! Voy a pelear a tu lado Este es un sueño hecho realidad Para mi Gohan Tú no lo sabes Pero yo te admiro mucho ¡Soy tu fans! ¡Soy tu fans, Gohan! ¡Eres mi fan! ¡Yo soy tu ídolo! ¡Eres mi fans, Gohan! A ver ¡Vamos a matar A este Majin Buu ya! ¿Qué no te había matado ya? Lo pude haber matado antes Pero Supongo Que no me dejaron Porque no habría sido Conforme a la historia ¿Sabes? Por eso No me dejaron Matarlo Allá en la En el templo de Kamisama Tenía que derrotarlo ¡Waah! Todo se terminó Con una patada En la cara de Majin Buu ¡Ja, ja! ¡Ay, carajo! Eh, Gohan Gohan No es por asustarte, Gohan Pero acaba de llegar un gigante Ok, yo me encargo de él Tú no te preocupes Yo me encargo del gran ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Me la quiero partir, Gohan! ¡Ay, no puede ser! No le alcancé a meter la patada a esa Bien, ya Ya basta Ya me caíste mal, eh Ya me caíste muy mal ¡Te me mueres! Pero a la de ya Se acabó ¡Ay, no le adiné! ¿De verdad? ¡Uh! Pero qué buena paliza me está dando, eh Ahora sí Este, este es el tipo De sujetos Con los que tienes que jugar Más defensivo Que ofensivo, ¿saben? Eso lo he descubierto En varias misiones secundarias Que de repente Te tomas con personajes Con los que no te conviene Meterte A los trancazos Tan, tan agresivo Es un poquito más De jugar ofensivo Y así tienes más probabilidad De derrotarlos ¡Uy! ¿Lo mató? ¿Le alcanzaré a dar? ¡No! ¿Por qué le pasa por arriba De la cabeza? No entiendo eso ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? Apareció de repente Metiéndole unos zapes a Gohan allá Este mono loco ¿Qué te pasa, Broly? La peleas entre tú y yo No metas a Gohan en esto Se muere ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ah! 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 Me llegaron los poderes de Majin Buu No sé por qué No sé por qué Bueno, yo te ayudo, Gohan Ya me encargué del grandote Ahora sí Puedo regresar a pelear con mi fans Digo, con mi ídolo Gohan Gohan, de verdad Ahorita que terminemos de partirse la Majin Buu ¿Me das un autógrafo? Ah, no, no es cierto No se va a poder, Gohan ¿Por qué? Ya me acordé que te absorben Ni modo No se va a poder, Gohan Híjole Ya la regué Porque ya te conté el futuro No debía haber hecho eso Creo que era contra las reglas Contarte el futuro Pero ni modo Ya la regué Ya que se le va a hacer Rango B, de verdad Bueno Siguiente emisión ¡Oh! 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 ¿Cómo carajos aparecí aquí? ¡Gohan! Digo, Trunks ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Perdón Me quedé con lo de Gohan Porque soy su fan Trunks ¿Qué te sucedió? ¿Yanema te la partió? ¿En serio? No puede ser esto posible No me digas que soy más fuerte Que tú, Trunks ¿Eh? No me vayas a salir Con la tontería De que soy más fuerte ¡Oh! Me golpeó ¡Me golpeó! ¡Wow! Me golpeé No puedo creerlo ¿Eh? No puedo creerlo ¡Oh! Y tiene el mismo ataque rompedor Que Majin Buu Esto sí no me lo puedo creer Que tenga el mismo ataque rompedor Que Majin Buu Eso ya es único E inigualable ¡Eso es! ¡Eso es! Tú síguete desapareciendo Ya la regla Todo lo que quieras Por mí está Excelente ¡Oh! Bien No pasa nada Bien Lo golpeo Lo golpeo Lo golpeo Excelente Lo mandamos a volar ¡Híjole! No Eso no era lo que quería hacer ¡Ah! Pero se cumplió la misión O sea nada más era entretenerlo un ratito ¿No? Esto solamente se trataba de entretener un ratito a Yanemba ¿Pero qué carajo me combina la misión de Yanemba con la de Majin Buu? Eso es inconcebible Un ataque definitivo Y con esto debería tener suficiente Yanemba Se muere Se muere ¡Ah! Rapidísimo Rapidísimo Zona despejada Vegeta Lamento decirte lo que solamente viniste en vano Ni siquiera te ocupaba No te necesitaba para que vinieras Pero se agradece el apoyo No, no me malentiendas Se agradece que hayas venido a ayudar Pero no te ocupaba La verdad ¡Ay sí! Y él se lleva toda la gloria ¿No? Como si él lo hubiera matado Ajá Como siempre No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me desaparecí Vegeta Así ocultar Miki mejor que todos ustedes juntos A ver, pero Se supone que el que derrota a Yanemba Es Gogeta Es Gogeta O sea Vegeta no debió haberlo derrotado con un Con un ataque definitivo Se supone que ayer que debió haber aparecido Fue Gogeta Para partirle el hocico a Yanemba ¿Quién sabe? A lo mejor la regué y Realicé un cambio en la historia Que no debía haber hecho Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Ya La garganta no puede más Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden que entre más likes Consiga este video Más pronto saldrá el siguiente De Dragon Ball Zonobers Así que Dejen su like Que no cuesta nada Y es muy Muy fácil Como siempre A mi derecha les dejo el botón Para que se suscriban Si no se han suscrito Y a mi izquierda Unas sugerencias Que tal vez les podrían Simpatizar Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Qué viejo! ¿Y Trunks? ¿Está en el hospital? ¿O qué pasó? ¿Ya? ¿Lo mandaron al hospital? No hace Trunks No dura nada